El compañero que tengo a mi lado es Gerardo Echeíta, profesor titular de la Universidad en el Departamento Interfacultativo de Psicología Educativa y la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Gerardo es especialista en política sobre educación inclusiva y atención a la diversidad, con una amplia y acreditada experiencia docente, investigadora y en el asesoramiento a centros escolares, es decir, muy cerca de todos los que estamos en la práctica. Además, Gerardo ha desempeñado puestos de responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación y Ciencia de España durante los años 86 y 96 y ha trabajado como consultor o experto en muchas de las principales organizaciones internacionales. Tiene una delatada experiencia que podría seguir aquí referenciando multitud de sus obras, artículos, textos de reflexión, pero bueno, yo me permito decir que hablar de Gerardo Echeíta es hablar de inclusión educativa. Así que no le quito ni cinco minutillos ni medio segundo más para que comience con su intervención, que como veis en el programa hemos tratado de recoger el contenido que va a desarrollar en torno a las pedagogías inclusivas y todos aquellos aspectos que están relacionados con sus concepciones, valores y las prácticas en el día a día de los centros que las sostienen. Así que, sin más, doy paso a Gerardo. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Belén, por la invitación y por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, por la oportunidad de estar aquí. Disculpad por la demora, pero curiosamente, o no sé si curiosamente, será que el país empieza ahí para atrás, que el AVE ha llegado con unos 20 minutos casi de retraso. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar aquí, porque siempre para mí es una oportunidad y algo que agradezco muchísimo, no en plan, digamos, protocolario, sino porque siempre creo que es una riqueza tener la ocasión de interactuar, de dialogar, de compartir reflexiones y análisis con compañeros, con docentes, además, como es la peculiaridad de este curso, distintas etapas, lugares, procedencias, y en ese sentido, pues el debate, el análisis y la, podríamos decir, entre comillas, validación o no, o contraste o crítica de que os parezcan las análisis que voy a compartir, pues para mí es un elemento de, a veces, veces de refuerzo y otras veces de pararme a pensar, a reconsiderar algunos de las cosas que voy a compartir. En ese sentido, de verdad, agradecido y a vuestra entera disposición para pensar sobre estas cuestiones complejas, siempre difíciles, contienen muchos elementos de análisis y que, por lo tanto, sería, por otra parte, osado pensar que todo lo que hay detrás de lo que podamos hoy, de lo que nos convoca a este curso en general y a esta sesión en particular, pues se pueda acotar en el marco de una pequeña intervención. También es importante resaltar esta visión que hoy he querido compartir con vosotras y con vosotros con esta imagen. Yo soy muy visual, muy de pensar con imágenes, con refranes, con ideas así globales porque me parecen útiles y esa imagen de una cebolla con muchas capas, cada una de las cuales tienen algo del conjunto, pero no lo agotan ni mucho menos. Y lo traigo a colación, este análisis de entrada un poco más global, más complejo y que utilizaré hasta llegar al objetivo más específico que tiene que ver con esas pedagogías o prácticas inclusivas. Me parece importante porque, de lo contrario, uno puede caer en respuestas sencillas, simples, que a la larga serían poco útiles en esta cuestión que nos ocupa. Y sin esa visión más global, pues yo creo que estaríais peor pertrechados para el futuro, para lo que se espera de aquí. Espero que el interés vuestro, y estoy absolutamente convencido que es así, no os venía a pasar unos buenos días en Valencia, sino a aprender y llevar cosas en vuestras maletas para cuando en septiembre nos toque volver al curso escolar. Para mí es importante compartir, y volveré en algún otro momento sobre esta reflexión, que yo interpreto la mayoría de las invitaciones que cariñosamente me hacen mis amigos y mis colegas, no hablar de cuestiones solamente concretas y puntuales, sino algo mucho más importante, que es, por otra parte, lo que le da razón de ser. Y es, por otra parte, el elemento que se configura como la motivación fundamental para manteneros en la compleja, difícil, dilemática, controvertida tarea de que vuestras prácticas y las de vuestros compañeros sean algo más inclusivas. Y esa motivación fundamental y esa razón fundamental, sin la cual os aseguro, y seguramente es algo que podemos compartir, que el día 2 de septiembre las buenas intenciones de Valencia estarán subsumidas y agotadas por la rutina de todos los días. Sin esa motivación, seguramente, repito, el viaje será de muy corto recorrido. Y esa motivación no es otra que la de pensar que lo que hoy nos trae aquí es cómo podemos contribuir al desarrollo desde una práctica educativa de una sociedad o de un proyecto social de una determinada manera, que en este caso intuyo que tiene que ver con el desarrollo de un sistema educativo más inclusivo, de unas prácticas más inclusivas, de una escuela más inclusiva. Voy a intentar ir con cierta ligereza en los preámbulos para no dejar de tratar lo importante, pero insisto, estos preámbulos también son necesarios. Hago una reflexión básica que tiene mucho sentido en este contexto, es que para mí esa escuela, entre comillas, viene desde la educación infantil hasta la universidad, son esos espacios formales donde hay intenciones educativas, estructuradas, claras, precisas, ordenadas, y por lo tanto me sirve perfectamente ese concepto, que no deja de producir a veces una cierta urticaria y incluso hago una mirada un poco displaciente si hablas de escuela en la universidad, uuuh, o si hablas de escuela en la secundaria, uuuh, ¿no? Como parece que la escuela solo fuera la educación infantil o la primaria. Bueno, para mí no es así y yo cuando me ayudáis a hablar de escuela, por lo menos al día de hoy interpretarla que va de la educación infantil a la universidad. Quiero compartir también que algunas, y anticipo, y espero que lo haré explícito y en todo caso seréis muy conscientes de ello, que voy a plantear cuestiones que os interpelan, no os interpelan a todos en dos planos, claramente. Uno, como educadores, en un sentido amplio también, educadores desde educación infantil a la universidad, y aunque sea en distintos planos, podemos ser orientadores, orientadoras, podemos ser profes de aula o administradores aquí presentes, a los cuales también les va a tocar una parte importante de mis reflexiones. No creéis que son solo los organizadores. Si pensaban que no venían a aprender, veréis como tienen mucho que aprender. Y otra parte nos toca y nos corresponde como ciudadanos, a consecuencia o en relación con el análisis que voy a compartir. Y lo que me parece muy importante en el marco de entender esa reflexión de lo que nos trae aquí, pues lo planteo en el marco también de los múltiples desafíos que se enfrentan nuestra sociedad y, en consecuencia, nuestra escuela. La escuela y la sociedad tratan de que la sociedad avanza en una dirección, a veces con mayor claridad, otras veces con menos, desorientada, más o menos desorientada, y en consecuencia de ese proceso le manda a su escuela, entre comillas, un mensaje, unos determinados mandatos. A veces esa escuela, que tiene obviamente también un cierto grado de autonomía y de capacidad para pensar algo distinto de esa sociedad, porque esa relación no es mecánica, pues también le manda mensajes a la escuela. Esa sociedad en la que vivimos y en la que estamos ahora inmersos, mandándonos escuela y sociedad mensajes distintos, está ahora mismo enfrentada a múltiples desafíos. Seguramente el más importante, y espero que sea el motivo fundamental de un próximo escuela de verano de esta universidad, es el desafío de la sostenibilidad de nuestro planeta. Si no somos capaces de, pero ya, mejor dicho, si desde antes de ayer, no somos capaces de tomar conciencia muy profunda de las consecuencias muy complejas para no ser demasiado catastrofista y para no entrar en ese nivel de análisis, de los modos de vivir, de consumir, de relacionarnos con el planeta, si el planeta es insostenible, si ya estaba en cuestión en el 2013, si era posible la sostenibilidad, cosa que hoy ya muchos analistas dicen, el problema ya no es la sostenibilidad, el problema es que ya estamos en una senda de colapso medioambiental, veremos cuándo se produce y veremos qué consecuencias tiene. Eso es lo que todavía cae, algunas dudas de la envergadura de ese colapso. En definitiva, si no tenemos un planeta en el que vivir y en el que convivir, me decís vosotras y vosotros qué valor tienen el resto de los debates. ¿Para qué hablar de inclusión si no tenemos planeta, sociedad, donde incluirnos? Tal vez no nosotros, pero los que estáis, los vuestros alumnos sí. Y en ese marco, el movimiento precisamente de los jóvenes, en ese Friday for Future que están iniciando los jóvenes, espero que el 20 de septiembre que hay convocada una manifestación y una huelga general mundial por el plima, apoyéis a esos jóvenes que están diciendo, es que nosotros vamos a vivir en un mundo absolutamente insostenible, si nosotros ya como adultos no empezamos a tomar decisiones importantes. Algunas de las cuales ya no es que vayan a cambiar ese rumbo, sino que en el mejor de los casos van a paliar esa realidad. Eso nos debería estar llevando a repensar ese currículum a nosotros, a ellos, a ellas y a todos. Ese currículum tradicional que seguimos empeñados en ordenar en términos de las viejas, decentes, pero viejas materias del currículum, las que si las matemáticas, la lengua, la física, la química, cuando los problemas que más nos vinculan a ese cambio de la sociedad son otros muchos, el agua, la movilidad, la gobernanza internacional y otros muchos temas que deberían ser los que deberíamos estar ahora revisando, reestructurando precisamente, entre otras cosas, para que tengamos un planeta del cual podamos luego pensar si es más o menos justo, si es más o menos inclusivo. Bien, ese es un asunto que está ahí, podemos retomarlo cuando queráis. Un segundo gran desafío que nos está cruzando continuamente y será cada vez más, venía leyendo en el tren precisamente algunas cosas al respecto, tiene que ver con el impacto en nuestras vidas de las tecnologías de la información y sobre todo los algoritmos informáticos aplicados al conocimiento, al uso cotidiano, a la vida cotidiana, a la biotecnología, etcétera, etcétera, ¿vale? Que tiene que ver no solo con la pérdida o no de empleo, ¿para qué estáis formando, para qué estamos formando a nuestros jóvenes cuando tal vez más de un tercio de esos empleos pueden no existir, pero en muy poquito tiempo? Fijaros que las cifras no son de dentro de 200 años. Esa imagen del señor Gabilondo al principio que habla de un programa que os invito a buscar en las redes que se llama Cuando yo no estoy, es un programa en el que él ha interrogado a distintos expertos del mundo sobre temas que están incidiendo en nuestra sociedad y lo plantea así, ¿cómo será el mundo cuando yo no esté? Que él interpreta que le pueden quedar aproximadamente unos 20 años de vida. Entonces, pues tiene unos 70, por ahí debe andar, 70, 70 y algo y le interroga al final de sus entrevistas a sus interlocutores, ¿cómo será el mundo cuando yo no esté? Es decir, aquí a eso, unos 20 o 25 años. No solo va a cambiar los empleos para los cuales estamos formando a los alumnos, ¿no? No solo va a cambiar la gobernanza de esos aparatos que ya saben más que nosotros y que tienen más capacidad de aprender. Esa máquina que está ahí ya es capaz de debatir abiertamente con un humano y vencerle en el debate o por lo menos aparecer a su... Y no sé si lo reconocéis al final de la sala, las personas que están ahí en esa foto que he hecho justo antes de venir. No sé si las ponéis cara, compañeros del curso. ¿Las reconocéis? Están allí al fondo. Bien, sois buenos obedientes. No, no están al fondo. No están al fondo porque no existen. Porque esas caras que veis ahí, con todo lo humanas que parecen, no son reales. No son de personas reales. Son personas creadas por un algoritmo. Pero lo importante no es que ahora lo digamos, porque bueno, más o menos Photoshop ha estado siempre ahí. Y hemos podido hacer cosas de cambiar el físico y lo saben bien algunas celebrities. El problema es que solo otra máquina reconocería, otra máquina de inteligencia artificial reconocería que esas caras son falsas, que son artificiales, lo cual nos sitúa en un contexto donde no os fíéis, por favor, de lo que aparezca en las redes, porque directamente puede ser falso. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que eso está generando, como diría el profesor Kohl, una nueva ecología del aprendizaje, con quién aprendemos, de quién aprendemos, qué tenemos que aprender, cuándo lo tenemos que aprender, en qué contextos y con las posibilidades que nos ofrece precisamente esas tecnologías, buenas en un sentido, de conectar esos espacios formativos de vuestros estudiantes, que cada vez son lo que hacemos nosotros en ese contexto escolar, es una parte y pequeñita de las múltiples influencias educativas, positivas unas y no tan positivas otras, que vuestros estudiantes y vuestros alumnos y alumnas están recibiendo. Esas son tecnologías y elementos que nos traen, pero con ser muy importantes, y no podía dejar de mencionarlos en una primera introducción de brochazos respecto a qué tipo de sociedad queremos contestar, a qué tipo de sociedad tenemos que servir desde la escuela para que nuestros estudiantes formen parte de una manera digna de esa sociedad. Y por eso, repito, algunos de los dos grandes desafíos, entre otros muchos, que tiene esa sociedad. Pero el tercero, que creo que es la manera, el que nos convoca hoy aquí, podríamos decir, es el gran desafío de la dignidad humana, del reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos. Esa es una de las grandes conquistas en las que estamos peleando desde, digo, en un estamos majestático, la sociedad viene peleando desde el último 50 años, más o menos, para asegurar que todas las personas tienen la misma dignidad y, por lo tanto, son dignos de los mismos del reconocimiento, de las mismas oportunidades, de los mismos derechos. Entre otras cosas, la mitad del mundo, es decir, las mujeres. Y esa pelea por la igual dignidad está llegando y tiene que llegar y la escuela no puede vivir a espaldas de esa realidad. Tiene que asumirla, tiene que ordenarla y tiene que ordenar sus influencias educativas para que sí sea posible, para que podamos vivir en una sociedad con igual dignidad. Desde un conjunto muy diverso, nunca mejor dicho, de elementos que interseccionan entre sí. Es decir, podemos fijarnos en la igualdad de género, pero también en cuanto a la igualdad en función de nuestra orientación afectivo-sexual, en función de nuestro estado de salud, si lo queremos decir de una manera positiva, o de nuestra capacidad o discapacidad, si alguien lo quiere decir de otra forma para entenderlo. Las personas con discapacidad llevan años diciéndonos, oiga, que también somos personas, que la insistencia formal de pedir, por ejemplo, a los medios de comunicación, que pongan por delante eso de personas con discapacidad, que no nos llamen discapacitados, como si fuera un elemento inherente a nuestra realidad, que esas personas también tenemos los mismos derechos que aquellas que no lo son, algunas de las cuales, por cierto, somos mujeres, somos gays o somos lesbianas. Es la igual dignidad de todas las personas, independientemente de sus orígenes culturales, de sus creencias culturales o de sus rasgos culturales, de sus credos, de lo que piensen, del Dios al que le recen, si es que le quieren rezar o si no le quieren rezar a ningún Dios, de su procedencia, de su lugar, de su color de piel. Esa tensión, cada uno de esos colectivos, que no son, insisto, colectivos independientes, sino en intersección entre todas estas características, esa tensión está en nuestra sociedad. Tensión es aspiración, expectativa, y como está en nuestra sociedad, evidentemente está en nuestra escuela. Y como está en nuestra escuela, nos piden que preparemos, que preparéis, que nos impliquemos todos, cada cual desde su responsabilidad, en esa tarea, que no vivamos de espaldas a esa situación. En definitiva, creo que nuestra sociedad vive, nos está pidiendo a la escuela, lo mismo que la escuela le pide a la sociedad, un gran avance en materia, que podríamos decir, de equidad, precisamente. De que ninguna condición característica de las que nos diferencia, rasgo, procedencia, lugar de nacimiento, credo, capacidad, o cualquier otra, en un momento determinado, sea un motivo de desigualdad, de tener menos oportunidades, menos opciones, o menos derechos, o que nuestros derechos, o los derechos de algunas de estas personas, vayan por detrás de los derechos de otras, por alguna razón difícil de explicar. Llamémoslo equidad, llamémoslo justicia social, llamémoslo decencia, llamémoslo inclusión, llamarlo X, que nos ayuden los matemáticos a resolver la ecuación, llamarlo X, llamarlo como queramos, pero esa es, nos guste o no nos guste, pero en todo caso lo podemos discutir, una de las tendencias. Evidentemente, esa tendencia contrae, no es pura, no es mayoritaria, no es así, clarísima, ahí tenemos al Trump, ahí tenemos a la señora Le Pen, ahí tenemos a nuestros colegas de Vox, ahí tenemos una sociedad que continuamente nos dice, que qué, de qué, que todos seamos iguales. ¿Es improcedente hablar de Vox en este curso? Ah, perdonad, si no, si no hablaré más fuerte, que decir, que no me he caído de un guindo, he venido tarde en el tren, pero no me he caído de un guindo, es decir, que esta aspiración no es una aspiración, bueno, no lo sé si es mayoritaria, si mayoritaria es porque tiene el refrendo de los organismos internacionales que recogen el sentir y el pensar de supuestamente la inmensa mayoría de la sociedad, pues entonces podemos decir que es mayoritaria, pero que tiene enfrente fuerzas contrarias a esa disposición, o a esa mentalidad, o a esa visión, pues evidentemente que así es. Bueno, y no está de mal recordad, porque nos será muy importante en vuestra tarea cotidiana, el 1 de septiembre, no, la vuelta al cole es el 3, el 2, mala suerte hemos tenido este año, el 2, ¿vale? Porque será muy importante para la vuelta al cole que recordemos que esto, esta aspiración, es algo que viene de lejos, que esa comunidad internacional, en distintos formatos, foros, y con distinto grado de formalidad, nos viene pidiendo, nos viene exigiendo, nos viene diciendo, esto es lo que tenemos que hacer, habéis venido a Valencia, perdonad que os lo diga, para dar respuesta a lo que hace justo aproximadamente 25 años, un poquito más al norte, por allá por Salamanca, la comunidad internacional se dijo a sí mismo, tenemos, tenemos que encontrar la manera de crear un sistema educativo, una escuela con capacidad para responder a todos los niños y niñas, pónganse en marcha, adelante, adelante, inicie en ese proceso, porque la sociedad es así, porque tenemos sociedades diversas, queremos sociedades democráticas, queremos sociedades que cuiden a los que están en situación de desventaja, y por lo tanto, pónganse en marcha, pónganse en marcha en esa tarea, ese es el mensaje de esa importante declaración de Salamanca, traída a colación, precisamente, como suele ser habitual, por aquellos que están, al final, excluidos, segregados, marginados, o por qué han salido el 9 y vienen saliendo desde hace tanto tiempo las mujeres el 9 de marzo a manifestarse, o por qué se están manifestando esta semana pasada los colectivos o personas LGTBI, porque les va la marcha, por la juerga, están ahí manifestándose porque viven situaciones todavía de mucha inequidad, y eso es lo que nos viene diciendo la sociedad, y eso es lo que recoge nuestra ley, las que tenemos vigentes, o gusten o no nos gusten, pero incluso la que menos nos gusta a algunos, sigue estableciendo, eso no lo cambió, que el principio fundamental que debe regir la interpretación de todas las prácticas educativas, y ese es el valor que tienen los elementos, digamos, programáticos de una ley, que son los principios, nos dice, oiga, cuando ustedes piensen su programación, su organización, su ordenación, las actividades, las formas de organizar su enseñanza, de evaluar, lo tienen que hacer bajo el principio de la no discriminación, de la inclusión, del respeto a la diversidad, etcétera, etcétera. Pero por si fuera poco, como diría un buen amigo vasco, si fuera poco, pues resulta que además, eso se ha convertido en un derecho, en un derecho con palabras mayores, no en un principio, en Salamanca esto era una aspiración, la escuela debería encontrar la manera, aspiración, ahora es un derecho, un derecho legal, un derecho establecido, las escuelas, los sistemas educativos, tienen que ser inclusivos, para todos, obviamente también, para los que están en situación de mayor desventaja. Y vuelta de tuerca, y como parece que necesitamos muchas vueltas de tuerca para entenderlo, en el año 2008, la UNESCO, que vuelve a recoger la opinión internacional, el saber internacional, el consenso internacional, dice, oiga, la educación inclusiva es el camino que deben seguir los sistemas educativos en el futuro. Y ya lo une, precisamente, al otro gran desafío que he apuntado antes, dice, ese desafío tiene que ser el de aprender a vivir juntos en un contexto sostenible, en un contexto de desarrollo sostenible. Y nos lo vuelve a decir, y nos lo vuelve a recalcar en el año 2015, para hacerlo efectivo en uno de los objetivos para el desarrollo sostenible, que es el consenso mundial más importante que debe orientar nuestras prácticas educativas. Tienen ustedes que poner en marcha, todos los países, porque esto no son solo objetivos para el desarrollo sostenible para los pobres, tienen ustedes que poner en marcha sistemas educativos inclusivos de calidad, que no dejen a nadie atrás, porque si eso no fuera así, esa sería una razón fundamental para la no sostenibilidad del planeta. ¿Y por qué os doy la coña con esto? Porque, vuelvo a la insistencia, el día 3 de septiembre, tenéis que ir pertrechados, no con saber cómo funcionan algunas pedagogías o algunas prácticas muy útiles, como las que os hablará Rafa, de aprendizaje, servicio y otras colegas que están aquí. Pero además de eso, es que tenéis que llevar las razones, los fundamentos, la presión, incluso legal, de que eso no es algo opinable frente a algún compañero o compañera del claustro que diga Perdona, es que esto no es opinable. Esto es una obligación moral, pero además legal, a la que estamos forzados. Y por lo tanto, no podemos mirar para otro lado. Luego, compartiremos sin duda alguna las dificultades, las condiciones que hacen difícil el cumplimiento de esta situación. Pidámosle a las consejerías de educación, pidámosle a los responsables de los ministerios de turno, que actúen también ellos en consecuencia, que fueron, por cierto, los que fueron a Ginebra, los que fueron a Naciones Unidas, los que han ido a Salamanca a firmar rápidamente esos convenios, que luego les cuesta bastante cumplir. A Dios rogando y con el mazo dando. Al que corresponda decir, usted cumpla con su obligación, que yo cumpliré con la mía. Por lo tanto, este preámbulo largo, perdonad, lo traigo porque me parece necesario compartir las razones, los elementos de orden también motivacional, moral, ético, que tienen que ayudarnos y sostenernos en lo que ya, por si alguien no lo tenía claro, es un proceso complejo, difícil, dilemático, extenuante en algunos sentidos y muy cansado también en otros. Voy, empiezo ahora a partir de aquí a quitarle capas a la cebolla, a esa análisis, digamos, más global, más macro y le iré quitando capas a esa cebolla hasta llegar a lo que daba sentido en mi intervención, que tienen que ser también las concepciones y, en último término, las prácticas, o las prácticas y las concepciones porque ambas cosas están íntimamente relacionadas. ¿Y cómo tendría que ser esa escuela? Vuelvo a decir, digo, por si acaso algún compañero o compañera de FP o de secundaria dice, no, que no va conmigo esto, que ahora me puedo dormir un ratito, que ayer me acosté tarde. Que no, que también va para vosotros, ¿vale? ¿Cómo tendría que ser esa formación profesional, esa secundaria obligatoria, esa primaria? Pues la respuesta es sencilla, básica y radicalmente distinta a la que tenemos, muy diferente. Así, de llano, porque no sé si convendréis conmigo y si no lo discutimos, que el sistema educativo que tenemos, con mucho que lo hemos reformado, cambiado, pues hemos hecho como hacemos las personas cuando reformamos nuestras casas. Bueno, pues eso, las reformamos, les limpiamos la cara, hacemos una habitación o más grande o más pequeña, cambiamos los electrodomésticos, pero reformamos sobre unos pilares y una estructura básicamente inamovible. Nuestro sistema educativo está ahí desde hace muchos años y no fue creado, ni pensado, ni estructurado para la inclusión, para la sostenibilidad, para la igual dignidad de los seres humanos, no lo fue. Lo hemos, repito, remodelado, cambiado, mejorado, indudablemente. Que le digan a mi abuela que no fui a la escuela, si hoy no viviría más feliz en una sociedad en la que puede ir a la escuela y llegar a la universidad y ser ministra del gobierno o ojalá algún día presidenta del gobierno. Pues evidentemente que hemos mejorado y que tenemos prácticas y estructuras que hacen hoy nuestro sistema mucho mejor que el de hace 25 años atrás. Pero con todo y con ello, ese sistema es fundamentalmente poco inclusivo. Así que hay que pensar y ponerse manos a la obra en cómo transformarlo radicalmente. Así que la palabra fundamental, las dos palabras fundamentales con las que se juega bien en esta imagen, que nos convocan, os convocan en este curso, aunque no haya estado del todo explícito, tal vez, en el programa, es la palabra cambio. ¿Qué cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo sostener el cambio? ¿Qué condiciones? De nuevo, a distintos niveles de esa cebolla. A ellas, mis buenas amigas, hoy por hoy, en esa tarea difícil de estar en un gobierno en funciones que no se sabe cuánto va a durar y con todas las contradicciones, patatín y patatín y patatín y patatán, y se está grabando. Bueno, ostras, mis posibilidades de llegar al ministerio han quedado absolutamente cercenadas en este momento. Bueno, ellas tendrán unas responsabilidades en ese cambio. Lo tendrán las consejerías de educación y lo tendrán los directores y equipos directivos de los centros y lo tendremos cada uno de nosotros en nuestra práctica. Ese nivel de cambio que es también un nivel, es una oportunidad, una oportunidad, entre otras cosas, de ser más coherente con una serie de valores y principios que supuestamente nos convocan. Hablar de cambio, repito, nos llevaría a tener que muchas cosas, empezaría a separar este análisis, tendríamos que hablar, y algo diré, sobre los niveles de cambio, tendríamos que hablar sobre las condiciones a esos niveles planos, a esos distintos niveles, que facilitan ese cambio, puede que diga algo al respecto, de facilidadores y obstáculos, por supuesto, hay muchos elementos, no de todos ellos voy a hablar. Voy a intentar centrarme para llegar al que luego en parte nos interesa y nos ha convocado, que tiene que ver con estos niveles, pero hay un nivel de cambio que voy a llamar ecológico y sistémico, hay otro nivel de cambio que es el orden de los factores, está ahí interrelacionado, que es personal, pero que es también de centro educativo y, por supuesto, también de lo que hay en el fondo de cada uno de nosotros, que son nuestras concepciones y valores. Esa idea de un cambio sistémico tiene que ver con la comprensión que tenemos que desarrollar y esto lo conecto con ese rol de ciudadanos al que os he dicho que también os voy a interpelar en esta sesión y es con el hecho de que lo que ocurre más allá de las puertas de la escuela no es indiferente, no deja frío o es inocuo con relación a lo que ocurre dentro de la escuela. Si un 20% de vuestros alumnos, en algunos contextos, llegan a vuestras clases, a vuestras aulas, habiendo pasado frío, habiendo comido mal, viviendo situaciones de pobreza, de violencia doméstica, de insalubridad, de falta de cultura, de oportunidades, de ocio, pues lo que se os puede pedir a vosotras y vosotros es lo que se os puede pedir, pero que yo sepa, en la oposición no dan varitas mágicas de Harry Potter. ¿Vale? Por lo tanto, si no se interviene también en ese espacio donde inmediatamente me vas a decir oiga, que yo soy profe de secundaria, ¿vale? Es como educador, te pediré que intervengas en lo que es de tu responsabilidad. Como ciudadano, te pediré que, espero que en las próximas elecciones de septiembre, puedas pensar bien a quién quieres votar. ¿A qué proyecto social quieres votar? Si quieres votar y contribuir al desarrollo de un proyecto social, ¿inclusivo o excluyente? Esa es tu decisión como ciudadano. O si vas a pasar indiferente, cuando en tu ciudad o en tu localidad decidan hacer una ciudad dormitorio o gueto para tales o cuales personas, o cuando pidan alguna inversión que contribuye precisamente a equiparar oportunidades sociales, formativas, laborales de determinadas personas. Luego no te extrañes que lo que ocurra en tu escuela sea difícil porque eso está ocurriendo ahí fuera también. Un 20%, y lo dicen reiteradamente desde hace varios años, de nuestros niños y niñas están en situación de pobreza relativa a nuestro contexto. Y lo que te dicen también personas tan poco rojas como Cáritas, que la pobreza se hereda. Que la pobreza se hereda. Que el 80% de los niños que viven en familias pobres serán pobres también. Y por lo tanto mantendrá las situaciones de desigualdad, de prácticas educativas poco edificantes, seguramente en muchos casos, relacionadas a vuestros hijos. Hijos y hijas que vosotros recibiréis luego en la escuela. Esa responsabilidad la tenemos ahí. Como tienen algunos políticos la responsabilidad de, en aras a la libertad de elección, decidir que los papás y las mamás puedan elegir el colegio que quieran, porque claro, así podrán ir todos los que quieran a los buenos colegios, y será una muestra inequívoca del liberalismo más puro. Eso es lo que hace la comunidad de la que procedo, y por esa razón, la comunidad de la que procedo, ahora que se está grabando, y espero que le llegue al próximo consejero, consejero, es la comunidad más segregadora, en términos económicos, no de España, de Europa, por detrás, por detrás, solamente de Hungría. La Comunidad de Madrid, ella solita, está por delante de los 17 países de la Unión Europea y otras comunidades autónomas en materia de segregación escolar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos fundamentalmente un sistema educativo donde los pobres van con los pobres y los ricos con los ricos. Y como los pobres van con los pobres, generan un contexto ecológico, educativo, social, que hace muy difícil la práctica de los docentes aquí reunidos. Y esa es una responsabilidad como ciudadanos. Y si no somos conscientes de eso, pues ya podéis venir a este curso, y al siguiente, estoy seguro que Belén, que estará encantada, y Nuria también, de volveros a invitar al año que viene, y podéis hacer 200 cursos como estos, que si no intervenimos antes o después en ese contexto ecológico, fuera de la escuela, más allá de las puertas de la escuela, pues las situaciones serán parecidas. Que es también sistémico. Es decir, que si los centros escolares, en el marco del sistema educativo valenciano, catalán, gallego, vasco, español, madrileño, en sus medidas de ordenación, no ha previsto que los profes y las profes tengan, por ejemplo, oportunidades para pararse y pensar, para revisar, para revisar con tiempo y con claridad su programación, lo que hacen y por qué lo hacen, la relación entre lo que hacen y sus valores declarados, si no tienen ese tiempo, que esa es una decisión de ordenación académica, si no tienen oportunidades para favorecer la participación de las familias, de los alumnos, si su currículum es un currículum sobrecargado hasta el infinito y más allá de contenidos y competencias y capacidades y áreas, si las formas de evaluación solo están pensando en nuestros resultados de PISA, si seguimos formando a nuestros profesores y profesoras que están ayer o antes de ayer opositando para ser profesoras, pensando que van a ser solo profes y profesas de algunos alumnos, entonces estaremos condenados como Sísifo a repetir este curso hasta el infinito y más allá. Yo feliz, porque a mí me vienen fenomenal los 5.000 euros que me paga la Universidad Internacional Meléndez Pelayo por venir aquí, pero me parece que eso no cambiará. Oye, lo de 5.000 no ha hecho efecto. La siguiente vez tendré que decir que eran 50.000, a ver si alguno se levanta y dice bueno, ¿cómo que le das 50.000 euros a este mendungui? Voy quitando capas, ¿eh? Voy quitando capas, ¿vale? Ese cambio, ese cambio de lo que estoy hablando es de cambiar, de repensar y de cambiar. ¿Cómo se cambia? ¿Con qué celeridad se cambia? Si se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Mi vecino, el de al lado, ha tirado la casa y nos tiene durante, llevamos un mes con toda la casa llena de polvo, la ha tirado de arriba abajo. Los cimientos no, afortunadamente. Los cimientos no, ¿de acuerdo? Es decir que hay muchos niveles de cambio. El siguiente nivel de cambio tiene que ver con lo que se hace en las escuelas, en los centros, a la hora, es decir, entre sus culturas, los valores que comparte, las políticas que desarrolla en términos de currículum, de participación, de evaluación, de ordenación, de coherencia entre lo que se enseña en los distintos ámbitos y tareas y materias y de lo que ocurre en las aulas. Y es lo que hemos dicho, que eso está, digamos, trufadito de barreras que van a limitar las oportunidades de estar juntos, aprender y participar. Que esa es la quinta esencia de la tarea que tenemos aquí. O dicho de otra manera, cuando os vengan a hablar de pedagogías y prácticas inclusivas, Menda y Lerenda, el primero, lo que tendréis que pasarlas es por el tamiz, por el criterio, es decir, en qué medida esta moto, con comillas y con cariño, que me está queriendo vender este señor o esta señora, las del taller de cooperativos, la compañera de la universidad, estas prácticas, en qué medida estas prácticas me permiten trenzar, articular las oportunidades de estar juntos para empezar a reconocernos. O dicho de otra manera, que os empecéis a preguntar, ¿esta práctica impide que alguien esté aquí, esté en la práctica, esté en el centro, o esta política o esta cultura impide que alguien un tanto raro, excéntrico, esté aquí? ¿Permite sentirse a los que están bien tratados, sentiéndose cuidados, aceptados, estimados y no maltratados por sus compañeros? Y por supuesto, me permiten aprender. Ese es el criterio a partir del cual tenemos que analizar las prácticas, las culturas y las políticas existentes y ver si en qué medida lo permiten. Adelante, reforcemoslas. ¿Por qué el aprendizaje servicio va a ser importante como práctica o política inclusiva? Pues luego tendréis ocasión de discutirlo y de hablarlo con Rafa. Pero me parece que, y luego veremos si le habré hecho un favor o no, a Rafa, cuando tengáis ocasión de empezar a pensar no solamente en qué os dice, sino lo que os dice, es una práctica que permite, contribuye, por supuesto, no en exclusiva, no al 100%, no de manera perfecta, a conseguir trenzar en algunos momentos con los alumnos, con sus alumnos, las oportunidades de estar juntos, sentirse partícipe y aprender. No insisto, vuelvo sobre ello más tarde si queréis. Presencia es estar, es las oportunidades de, solo porque nos miramos alrededor y empezamos a darnos cuenta que no hay dos iguales, pues empezamos a poner las bases necesarias, aunque no suficientes, para reconocernos y para valorarnos, que es el núcleo central de este proceso, es estar en la escuela, no como muebles, no como un objeto, no siendo maltratado, una situación absolutamente preocupante de marginación y de maltrato que está ahí insertada en nuestros centros escolares y que no es un castigo divino, no es un virus que ha llegado de otro planeta, es algo que tiene que ver también con la debilidad de algunas de nuestras políticas y prácticas educativas. Y es tenerlo, insisto, la oportunidad de aprender las competencias que nos hayan parecido oportunas. Voy cerrando, voy quitándole capas, voy llegando al centro de, que no sé si es donde está, lo más sabroso, lo más jugoso o lo más fundamental. Vosotros me diréis, he hecho un análisis ecológico sistémico, lo que ocurre más allá de las puertas, lo que tiene que cambiar también en el sistema educativo, lo que está ya más a mi mano, porque formo parte de este centro escolar que desarrolla unas culturas, es decir, unos valores compartidos, ¿a qué alumnos y alumnas ponéis vosotros puertas en vuestra escuela? ¿Qué alumnos no pueden entrar en vuestra escuela? ¿A cuáles no invitáis a entrar en vuestra escuela? ¿A cuáles no acogéis con los brazos abiertos en vuestra escuela? Instituto, Centro de Formación Profesional, Escuela Infantil. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué lo hacéis? ¿Porque lo permite el ministerio o la consejería? Porque, como les decía un director el otro día a unos papás de un cole concertado, sostenido con fondos públicos que supuestamente tienen que contribuir a los valores de una sociedad democrática, le decía a los papás, es que sus niños, uno de los cuales tenía autismo, no encajan en este cole que es bilingüe, bilingüe, y quiere ser de élite, y quiere dar una imagen de que es un cole de élite, y por lo tanto unos niños como estos no encajan. Yo lo digo en inglés porque debería ser el tono del director de la escuela, o en un tono que semeja al inglés. Esa era la cultura de ese centro, abierta, fascista, antidemocrática, que uno debería tener un agravador ahí para irse inmediatamente a un juzgado y denunciar, un acto de absoluta discriminación, que no han parado por ninguna de nuestras leyes. Esa es la cultura de algunos centros. Otros son más sutiles, es que no estamos preparados. Ah, no estamos preparados. Bueno, sí, mira, estaban preparados estos que fueron a Valencia. Joder, qué suerte, vaya morro, qué tío, vaya, no sé qué, vosotros fuisteis a Valencia, pero yo no. No, 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 es que no estamos preparados. Como no estamos preparados, pues eso nos legitima para no movernos. Qué difícil, ¿no? No, 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 estamos preparados, ¿no? ¿Cuál es vuestra cultura? ¿Cómo son las puertas de vuestros centros? Esa es la pregunta, desagradable, incómoda. Yo luego salgo rápido en un taxi, así que no me podréis agredir. ¿Qué os tenéis que hacer a lo largo de esta semana? Y la siguiente pregunta es, si estáis incómodos, es decir, ¿y cómo podemos cambiar esa realidad? No sé si de manera radical, seguramente no, porque ningún cambio, precisamente, no suelen ser radicales, nada más que los de la Revolución Francesa y otros poquitos más. Vale, los cambios son más graduales, pero bueno, bienvenido a los cambios graduales, aunque nos lleven tiempo y aunque eso también nos origine mucha desazón, porque los chavales están ahí. Los chavales no pueden esperar vuestros diez años o cinco años para pensar si cambiáis las formas de evaluar el currículum o la organización, si dejáis de organizar las aulas por los de A, los listos, los B, los medianos y los C, los emigrantes que vienen y no saben de qué va el asunto. Vale, luego podéis ser tan críticos, aparentemente un poco permitirme el reconocimiento, la reflexión y la excusa por delante. Tal vez os puedo parecer un poco ácido, os puedo parecer así un poco hostil, pido disculpas, no es mi intención, faltarle al respeto a nadie, pero creo que alguien nos tiene que sacudir un poco de una cierta modorra en la que estamos, no sé si es social, si es personal, si es de qué tipo, pero a consecuencia de la cual hay muchos chavales, muchos chavales que están en situación de bajación, incluidos el 20% o 25% de alumnos y alumnas que al terminar la secundaria les decimos, chaval, chavala, tú no tienes las competencias que se supone que se necesitan, las básicas, las imprescindibles para meterte en este mundo complicado que llamamos sociedad, trufada de desafíos ecológicos y sostenibles tecnológicos, no, mía, chaval, tú no tienes, hala, vete a la calle con el certificado de escolaridad, vete tranquilamente, será porque es que eres muy torpe, no has querido trabajar, no has tenido motivación, pero todos los años mandamos a la puñetera calle a un veintitantos por ciento de alumnos en este país y algunos con el certificado de escolaridad, otros con el título, pero que luego, claro, no quieren ver nada que se parezca a una institución escolar o formativa formal ni en pintura y por esa razón tenemos los niveles de abandono escolar que tiene este país, también a la cabeza de Europa. Así que luego tendremos la sociedad que tendremos y yo creo que tenemos también una responsabilidad. Lo digo de paso para que quede constancia en acta de que no estamos hablando solo de los alumnos más vulnerables, no estamos hablando de los alumnos más desafiantes a nuestro sistema, como podrían ser algunos niños y niñas, jóvenes, adolescentes, de los que reconocemos o asignamos la categoría de alumnos con necesidades especiales o con discapacidad, como queráis verlo, o colectivos especialmente vulnerables, grupos de niños y niñas gitanas en según qué contextos, etcétera, etcétera. No estamos hablando en absoluto solo de ellos, claro que estamos hablando de ellos, porque son los primeros de la fila, como el grupo de musical, los primeros de la fila en decir, oiga, y tienen que ser por justicia los primeros de la fila, porque nosotros somos los que estamos aquí recibiendo diariamente el menosprecio de la exclusión, en sus distintas facetas, de no participar en contextos comunes, de no aprender o de sentirte maltratado, marginado, en mi contexto escolar. Y todo eso que está aquí, aquí ya no le pidáis responsabilidades a nadie fuera, esas son responsabilidades compartidas. A tres bandas, ¿vale? A ellas les toca ser hoy la representación de la administración, ¿vale? A nosotros somos los educadores en nuestros centros, ¿vale? A mí también, en la medida que me corresponde, y a mi colega y a los colegas a los que nos dediquemos y de alguna u otra manera a formar precisamente a esos profesores del futuro. Pero estas responsabilidades, este nivel de cambio ya nos toca y bastante, ¿vale? Pero hay otro nivel de cambio fundamental, que es el que daba sentido a esta intervención, que tiene que ver con nuestras concepciones y valores y nuestras prácticas. Es muy importante entender que las dos son las mismas caras, son las dos caras de una misma manera, de una misma moneda. Lo que hacemos, nuestros sistemas de prácticas, si siguiéramos la expresión que me gusta mucho de un colega de la Universidad de Barcelona, el profesor Puy Rovira, nuestros sistemas de prácticas son devotos de nuestras concepciones, pero es que estas concepciones, de donde han nacido y donde han crecido, son precisamente de las prácticas que hacemos y que mantenemos, de las prácticas en un sentido amplio, también de las culturas y, por supuesto, también de las políticas que implementamos. Luego, es importante insistirlo porque lo que aquí ocurre, si los visualizáramos aquí como dentro de la cabeza personal, no se cambia solo interviniendo aquí, es decir, no se cambia solo haciendo buenas charlas, como espero que me valoréis y digáis que es una buena charla a pesar de los 50.000 euros, sino se cambia fundamentalmente interviniendo aquí, interviniendo aquí en las prácticas y teniendo oportunidades de darle vueltas, de reflexionarlas y de buscar la continua, la relación, que puede ser de coherencia, de incoherencia, de contradicción, de no ligar entre lo que hacemos y lo que pensamos que deberíamos hacer o decimos que deberíamos hacer. Este es el binomio fundamental donde también se tiene que producir un cambio muy profundo, muy profundo de nuestra realidad. Cambio que yo conecto, que me ayuda mucho, con un elemento que está en la declaración, digamos, en la constitución de la UNESCO, que como vosotros sabéis, cosa que lamentablemente, por ejemplo, pues no suelen saber muchos jóvenes cuando yo les pregunto, ¿sabéis lo que es la UNESCO? Digo, mis estudiantes de máster o de grado, les pregunto qué es la UNESCO y, tal vez alguno de los que son así un poco más espabilados, la mayoría no tienen ni idea. Así que si les pregunto por la OEI donde trabajó Belén o les pregunto por la OCDE, me debe ser que debe ser algún grupo musical. Bueno, en la constitución de esa UNESCO se dice, puesto que es en la mente, las concepciones y los valores de las personas donde se ha erigido la guerra, es en la mente de las personas donde deben erigirse los baluartes de la paz. Solo cambiando las concepciones, cambiando las prácticas, podremos construir una sociedad más inclusiva. Porque es en nuestras mentes, en nuestra forma de pensar, de entender la diversidad, donde hemos elegido una mirada, una perspectiva hacia la diversidad, excluyente, segregadora, que hace difícil, precisamente, enfrentarnos al desafío de esa realidad. Así que la invitación que hoy también os traigo es la invitación a este cambio, ¿no? A este cambio de concepciones que podríamos llamar deterministas y estáticas respecto a nuestros alumnos, a su capacidad de aprender y a la nuestra como docentes que intervenimos en esa realidad. Una visión, desde una visión, insisto, que podríamos llamar determinista y estática, a una visión que podríamos llamar transformadora y, ¿por qué no?, inclusiva. ¿Qué quiere decir esa visión determinista? Es la visión que entiende, que ve a los alumnos, fundamentalmente, y ahora ya estoy ya en las últimas capas, fundamentalmente, desde su inteligencia, diríamos, académica, cognitiva, etcétera, etcétera. Inteligencia que, por otra parte, nuestro refranero ha analizado bien y que la ha conectado con nuestra acción educativa. Donde natura non dá, Salamanca non presta. Y como eso lo tenemos metido a fuego en nuestras concepciones, nuestro sistema educativo ha respondido a ello. Donde natura non dá, los chavales que no aprenden en mi instituto, pues que vayan a otro centro, que vayan a esas escuelas de segunda oportunidad y luego de tercera y luego de cuarta y luego de quinta, a ver si a la novena ya llega la hora del entierro. ¿No? O como no tienen capacidad, pues creamos centros, aulas especiales. O como no tienen capacidad, porque donde natura non dá, entonces les hacemos un programa de diversificación o un PEMAR o una cosa de estas o lo mandamos a una aula de compensatoria. Eso está en el ADN... no, no, el ADN no. Borra eso, el ADN no. Está en una cultura establecida, pero no inamovible, que nos viene a decir eso, que es lo fundamental, es esa capacidad intelectual. Distribuida, como nos enseñó Gauss de manera muy acorde con su famosa campana, unos la tienen mucho, otros la tienen así, así y otros la tienen poquito. Y además es poco modificable, es poco modificable con mi acción educativa. Y en consecuencia, repito, pues al que si no la tienes, no la tienes y yo poco puedo hacer. Esa mentalidad, preguntaros, pues si está en vuestra cabeza, no la está, la veis, no la veis, y luego discutimos sobre ella. Os he hablado de la íntima relación, por eso estaba ahí la imagen esa del yin y el yang, la íntima relación entre las concepciones y los valores. Las dos cosas están muy interrelacionadas, están encarnadas, no solamente son análisis, digamos, racionales, también son valóricos, están relacionadas también con una visión muy dicotómica de la diversidad humana, ¿no? Hay un nosotros, aquí bien representados, guapos, católicos, apostólicos, románicos, blanquitos, ¿no?, etc. Y hay un otros, que son los otros, los raros, los diversos. ¿En qué se traducen los programas de atender a la diversidad en vuestras respectivas comunidades autónomas? ¿Quiénes son esos a los que se atiende diversamente? ¿A quiénes son a los que se atienden? ¿Quiénes son esos que van al casillero o a la ventanilla y decir, oiga, como soy diverso, que me atiendan? ¿Quiénes son los que fracasan? ¿Los gitanos? ¿Los chavales con necesidades especiales? Esa es la visión que tenemos también de esa visión que podríamos llamar transforma estática, determinada, dicotómica y en consecuencia de la cual, pues, eso nos ha llevado, entre otras muchas cosas, a prácticas educativas, que son las que tendremos que cambiar, las que tendremos que renovar con nuevas pedagogías y prácticas inclusivas, nos ha llevado a prácticas que son los mismos contenidos para todos, las mismas formas de enseñar, es decir, las prácticas, diríamos, de camiseta, de talla única, las mismas formas de expresar lo aprendido, las mismas formas de evaluar. Por cierto, esos son los principios sobre el diseño universal, los contraprincipios del diseño universal de aprendizaje sobre el que vais a trabajar también en este curso. El mismo ritmo de aprendizajes, extrañamente, es decir, todo aparentemente igual, no sé si bajo una supuesta idea de igualdad mal entendida, para enfrentarse, para trabajar, para educar a un conjunto diverso de alumnos en capacidades, intereses, formas de expresarse, de capacidad de atender, de movilizarse y de motivarse. ¿No os parece un poquito incongruente? ¿O un muchito? Por aquí diversidad, por aquí igualdad. Los mismos tiempos, los mismos ritmos, los mismos materiales, el mismo libro de textos, los mismos aulas, el mismo espacio, todo lo mismo para trabajar con la diversidad. Así que, hoy vengo, desde el principio lo he dicho, a hablaros de cambio, de tiempo, de cambio, de cambio hacia una posición que podríamos decir más transformadora, de un profesorado aquí presente y bien representado, que tenga la firme convicción de que su acción educativa, individual y colectiva, en términos de políticas de su centro, puede tener una incidencia real, positiva, clara, significativa, a la hora de modificar esa capacidad de aprender y desarrollarse de sus alumnos. A esa es la concepción que vamos a llamar transformadora, que se basa fundamentalmente en esa idea de que lo que uno es no es un resultado solo de sí mismo. Si ya no lo decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy como soy a cuenta de mis factores personales, mi carácter, mi agencia. Y bien es verdad que hay muchos chavales que pueden ser muy, a la hora de no querer aprender y duros y difíciles. Hay caracteres, hay condiciones, hay historias que hacen difícil esas condiciones, esos factores personales. Pero siempre, siempre cabe la esperanza porque esos factores personales interactúan. Son con factores, que podríamos llamarlo en un sentido amplio, contextuales, que tienen que ver con factores ambientales, con factores sociales. Si esto, en vez de hablar de factores contextuales, hablamos de factores educativos, pues tiene que ver con las culturas, con las políticas y con las prácticas de mi centro educativo. ¿Qué piensan? Y esos son elementos que tenéis en los textos que he proporcionado para vuestra reflexión. Y cuando no tengáis otra cosa que hacer, ni otra serie que ver, podáis leer a lo largo del curso. ¿Cómo son esos profesores? ¿Qué piensan? ¿Y qué hacen? Cuando yo digo qué piensan, son inmediatamente qué hacen. Son profes que continuamente tienen en su mente a todos sus alumnos y alumnas. Eso es lo que la investigación, la práctica nos muestra. Profes que continuamente piensan en todos sus alumnos, no en unos, no en la mayoría, sino aunque sean muchos, intentan pensar. Yo no estoy trasladando aquí una imagen de un profesor idílico, una profesora que es perfecta, sino lo que intentan hacer, lo que se comprometen, intentan hacer. Y unas veces lo hacen, otras veces no les sale, otras veces fallan, otras veces se desalientan, otras veces dicen ya no puedo más y me paro en el camino. ¿Vale? Por supuesto que eso ocurra. Así que también habrá que preguntarse cómo hacemos para mantenernos en esa tarea siempre difícil, extenuante, de estarle todo el día pensando, caray, es que tengo 30 alumnos o 25, todos distintos, incluidos este y este y la otra, que son jodidos por esto, por lo otro, por lo demás allá, en un cariñoso jodidos. ¿Vale? Es decir, son profes que están continuamente pensando en todos, en su diversidad, y que se están poniendo, por decirlo de alguna manera, en una expresión muy nuestra, es decir, se ponen continuamente en los zapatos de los chavales. Y piensan, esto que voy a plantear, esta estrategia, esta programación, este contenido, ¿cómo puede llegarles a afectar, hacerle, enganchar? Ojalá a todos, ojalá a todos de entrada. En consecuencia, son profes y profas muy empáticos, emocional y cognitivamente, porque están haciendo ese trabajo continuamente de ponerse en los zapatos de los demás, ponerse en esos pies, ponerse en esa mirada, tanto desde el punto de vista de la comprensión, ¿entenderán? ¿No entenderán? ¿Les será fácil? ¿No será fácil? ¿Conectará con lo que ya sabían? ¿Les hará mejorar un poco? Y son también muy empáticos emocionalmente. ¿Les hará sentirse bien? ¿Les hará sentirse que pueden aprender? ¿O será una vez más una experiencia de fracaso? Y por lo tanto, una gotita más en ese frasco de indefensión aprendida, de no querer saber nada de cualquier cosa que se llame escuela, aula, profe, centro. Porque eso solo haya sido un día sí y otro no, una experiencia frustrante desde su punto de vista emocional. Eso es lo que están continuamente haciendo el profesor. Insisto, continuamente no quiere decir perfectamente. Es lo que intentan hacer. Y cuando saben que no lo hacen bien, buscan ayuda. Buscan quien les ayuda. Es un profesorado que confía en sus alumnos. Que saben que tienen una agencia, que ellos tienen una tarea porque son ellos y no tú, los constructores de su conocimiento. Por supuesto que sí, pero confía en ellos. Y crea oportunidades sobre todo para escucharles, para poder ser empático, para poder ser empático y entender y ver cómo repensar si es necesario algunas de sus prácticas. Les pregunta, de alguna u otra manera les pregunta, les trata de escuchar su voz. Y les implica, les hace partícipes en esa tarea de repensar sus prácticas. Individual, colectivamente, como políticas de centro. Y obviamente, imprescindible para todo lo anterior, es que son profes y profas muy reflexivas. Personas muy reflexivas. Que están, insisto, en esa tarea cotidiana. Y como podéis entender, además, además y por supuesto, en el contexto establecido por unas normas donde me tienen todo el día de clase a clase con 30 alumnos, sin apoyo, sin recursos, sin motivación, sin sexenio, sin tal, ah, 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 ah. ¿No? Así me tiene y yo tengo que estar un día sí y otro repisando si lo que hago, lo planteo y lo que hemos planteado como programación ajusta o no se ajusta a esta diversidad amplia de alumnado que tengo. Esas son las concepciones y las prácticas que están detrás de ese profesorado. Para que esto pueda hacer, decía mi buena amiga y colega Elena Martín, espero que algún día tenga opciones de incidir en el ministerio, decía, los profes deberían tener tantas horas de trabajo sin clase como horas de trabajo con clase, es decir, con sus alumnos. Precisamente para poder tener oportunidades de pensar, de repensar, de contrastar y de introducir los cambios necesarios para ello. Cuando nos vayamos aproximando a esa realidad, estaremos creando condiciones para que eso sea posible. Pidamos con el mazo que nos corresponda a nuestras administraciones que esas horas de exclusiva, esas horas de no lectivas que tenemos en nuestros horarios se amplíen. Por supuesto, se cuiden, porque si se amplían simplemente para no hacer nada, pues entonces menuda, que suele ser evidentemente el temor de algunos administradores de margen estrecho en su cabeza. Pero a veces con evidencia de que si se utilizan, porque ya también tenemos que la que tenemos es poca, pero a veces es que se malutiliza. Entonces, si se van a utilizar no una, sino de ciencias, pues evidentemente muchos administradores dicen que nos quedemos virgencita, que nos quedemos como estoy. Esta actitud reflexiva necesita de orientadores, de personas que te asesoren, que te acompañen, que te hagan despejo, porque es una tarea muy relevante, pero no automática, la de buscar la coherencia, la incoherencia, la sensatez entre lo que decimos y lo que hacemos. No nos tiene por qué salir espontáneo. Que seamos buenas gentes, como todos los que estáis aquí reunidos, no quiere decir que espontáneamente nos salen análisis finos y preclaros de cuál es esa red, si lo estamos haciendo mejor o peor en relación con esa coherencia. Ni de coña. Por eso nos vienen bien los amigos críticos, la gente que desde fuera nos puede ayudar a pensar que no está en cierta medida, a veces podríamos decir, contaminada por realidades concretas del centro y que nos pueden hacer desde fuera esa visión de amigos que nos ayudan a pensar, pero que nos dan también una mirada un poco crítica. Ojalá que buena parte de nuestros departamentos de orientación, no sé si habrá algún orientador o orientadora en este curso, pues ojalá que buena parte de nuestros orientadores, sobre todo en educación infantil y primaria, pero también en secundaria, donde tienen algo más de oportunidad de hacerlo, tuvieran el 80% de su tiempo dedicado a acompañar, a asesorar, a facilitar la reflexión y la innovación de los centros educativos y no como ahora, que el 80 o el 90% del tiempo de los orientadores de primaria está dedicado a actuar como detectores de metales. Son detectores de capacidades. ¿Quién la tiene más y quién la tiene menos? Y si tienes más capacidad, para la derecha, para la escuela ordinaria, y si tienes menos capacidad, para otro lado. El 80%, por no decir más, del tiempo de los orientadores en este país, lo digo por si me escucha alguien de la administración, está dedicado, de los orientadores en educación infantil y primaria, está dedicado a ser detectores de capacidades y guardias de la circulación. Es decir, los guardias que se supone que se colocan en la entrada del sistema educativo y dicen, tú para la derecha, tú para la izquierda, tú para lo ordinario, tú para lo especial. Por razones que podríamos discutir y justificar. ¿Vale? En definitiva, tenemos esa concepción transformadora, es una concepción que pasa de esta visión determinista, estática y monolítica de una inteligencia entendida solo como inteligencia académica, a las famosas paletas de inteligencia. ¿Por qué son buenas las estrategias que se llaman de repensar el currículum desde las paletas de la inteligencia? Porque las personas tienen múltiples inteligencias. Y cuando yo tengo y reconozco las múltiples inteligencias, lo que tengo en mi mano, en mi paleta de pintor, es más oportunidades de reconocer, de valorar, de querer, de hacer el espacio educativo un espacio amigable. Porque si mi paleta solo tiene un color, entonces con ese color solo puedo pintar de una manera determinada. Y si solo tengo la paleta de la inteligencia académica, nos guste o no nos guste, muchas de vuestras alumnas y alumnos se sentirán simplemente deficientes, desmotivados y formarán parte de esa clasificación, de esas múltiples clasificaciones que tenemos. Llego al final y diréis, pero bueno, si este tipo no nos ha hablado nada hasta la hora de las prácticas y le van a dar 5.000 euros, ¿cuántos eran 5.000 o 50.000? Y bueno, pues espero que hasta la fecha os haya compartido, pero todavía tengo un rato que me podéis dar coña, de criterios, elementos para pasar de estas prácticas. ¿Alguien tiene un aula como esta? ¿Se le parece? Más o menos, ¿no? Si se le parece. Porque en este aula se me antoja difícil, se me antoja difícil, ¿no? Una aula monolítica que mira adelante, vacía de estímulos, de recursos, con lo que hay todo detrás, se me antoja difícil enfrentarme a un conjunto diverso de alumnos. Esta no que sea maravillosa, pero se me antoja más atractiva, con más capacidad. Son detalles tontos, simplemente para darnos cuenta que también, que se puede pensar de otra manera. Y por lo tanto, se pueden hacer otras políticas, se pueden hacer centros educativos donde los alumnos, aparte de que tienen muchas oportunidades de trabajar juntos, de interactuar, de cooperar, de las que os van a hablar mis buenas amigas del grupo INIDE, aparte de todo eso, pues tienen un silloncito donde esparcirse, aparte de que este es un espacio amigable, interesante, bonito. Pero esta, esto es en Islandia, pero no hay que irse muy lejos, es que esto es en mi barrio, esto es en Madrid, este es el aula de un cole de secundaria, que me escuchó un día y dijo, este Cheita es majete, dice, le vamos a hacer caso. Y entonces cambiaron, haciendo que tirar los muros de dos aulas tradicionales de sus 30 alumnos, tirarlas y empezar a tratar de construir algo distinto, un espacio donde hay 60, 70 alumnos juntos. Pero claro, como hay 60 alumnos juntos, de dos grupos y estamos en secundaria, ya podemos tener dos o tres profesores permanentemente trabajando juntos. Porque claro, no trabajan 20 minutos el de matemáticas y luego el de física, sino es que han hecho un esfuerzo difícil, costoso, de integrar en ámbitos, como nos decían los programas de diversificación, sus materias. Y como los tienen integradas, están juntos. Así que tenemos, como aquí, 60 alumnos, pero bueno, es que dos en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos cuando estamos juntos en un aula. Nos podemos diversificar muchos para aprender a trabajar, partiendo además de que los alumnos trabajan cooperativamente, de forma, sobre el papel, o mediado con esas nuevas tecnologías que están ahí para ayudarnos. Son centros que pasan de esos espacios fríos, exclusivos, donde solo se aprende en el aula, aprovechar todos los espacios, todas las oportunidades, incluidas los pasillos. Esta es una imagen de la escuela para que veáis mejor los sillones. Lo importante no son los sillones, a ver si vais a creer que lo primero que tenemos que pedir al llegar al instituto es que nos pongan sillones. Es que estos jóvenes están trabajando durante toda una semana, durante toda una semana están trabajando las competencias lingüísticas. Toda la semana. Es la competencia lingüística. Y entonces, cada uno tiene una ficha personalizada de actividades, un menú ante el cual tiene que decidir al menos de ese menú que puede tener, no recuerdo, pues 15 actividades, tienen que elegir 7 que tienen que justificar con su profe, estar de acuerdo y luego, por supuesto, realizar. ¿Cuándo? Cuando quieran, a lo largo de la semana. Todas juntas, un día y pueden ser de actividades desde leer, leer a un niño pequeño, leer a una persona mayor, buscar información en un periódico, buscar información en los medios, hacer un trabajo, leer, 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 leer y comunicarse. Y durante una semana están trabajando. Y aquí les veis con materiales, cada uno a su ritmo, aprovechando esos espacios habitualmente, simplemente, de donde metemos los libros, cambiando las fuentes de aprendizaje del sempiterno libro de texto, los mismos contenidos, el mismo ritmo, la misma secuencia de aprendizaje, buscando, repito, otras oportunidades, otras formas, mucho más sensibles. Aquí le veis con un periódico, ella está trabajando con un periódico, o buscando fuera, fuera, yendo oportunidades. ¿Y qué es eso del aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas? ¿O el aprendizaje cooperativo basado en general en proyectos? Pues aprovechar las múltiples oportunidades que me da el entorno en sus múltiples facetas para hacer cosas donde pueda que... Ahora tengo que hacer una pregunta. ¿Para qué me tiene que servir todo esto? Voy a ver si voy a tener que suspender. Saca nota. A ver, levante la mano. ¿Para qué tengo que hacer esto? Para poder ver si soy capaz de articular de manera justa las oportunidades de que todos mis alumnos tengan alguna oportunidad de aprender a su ritmo, a su justa, a su realidad, sentirse parte de un grupo y por lo tanto de participar, de sentirse queridos, estimados. Ese es el algodón, como luego insistiré, al cual le tenéis que pasar a todas las prácticas que pasen por esta semana por aquí. Si os permiten y en qué grado y con qué profundidad y hondura avanzar modesta o mucho en la capacidad de articular respuestas justas que no perfectas, que no iguales para todos a la hora de que todos vuestros alumnos y alumnas tengan más oportunidades de poder aprender, de poder participar y de poder estar juntos con sus compañeros. Aplicárselo a todas las pedagogías, a todas las prácticas, a todos los proyectos. Interrogar después del café a Rafa y a sus colegas sobre por qué ese aprendizaje servicio les ayuda. ¿Por qué me sirve? ¿Por qué voy a hacer el taller de aprendizaje cooperativo y no el otro taller? ¿En qué medida el apoyo de los compañeros me ayuda precisamente a facilitar una forma extra o distinta de generar esa ayuda educativa que necesitan algunas? ¿Qué formas de evaluar tengo? ¿Todos a la misma en la pizarra leyendo, haciendo el mismo ejercicio? Esta es la paleta esta es la ficha de actividades que tenían que hacer los estudiantes en ese cole durante esa semana de la inclusión de la lectura otra semana puede ser de las matemáticas ¿por qué no? Otra semana puede ser de la historia otra semana podría ser de la lengua un día es una semana ¿por qué no? ¿por qué no pensamos de otra manera? si necesitamos otro mundo tenemos que empezar a pensarlo de otra manera que tenemos y eso es lo que lo que os he venido a compartir romper cambiar esa estructura tradicional del profe ahí delante la profe y los chavales conociendo fundamentalmente a lo largo del curso solamente el cogote de sus compañeros buscando las oportunidades que me da la interacción el contacto de manera mucho más informales por supuesto asumiendo que eso genera entre otras cosas un cierto ruido bullicio interacción en las aulas porque las aulas son espacios vivos no altares donde se sacrifica o donde se presenta el conocimiento centros que construyen una relación con sus familiares y con sus familias lejos del viejo refrán de familias y trastos viejos pocos y lejos ¿no? pues los centros al contrario que creen que se tienen que enfrentar a este desafío solo lo hacen creando ese sentido de comunidad como trataba de reflejar más o menos esta imagen ¿no? de todos a una no me gusta mucho lo de los chavales ahí enjaulados ¿no? en la red pero bueno se lo permitimos ¿no? se lo aceptamos aceptamos pulpo como animal de compañía ¿vale? aceptamos la imagen como expresión de un directivo de un APA de unas familias y de unos docentes todos a una para pescar el interés de esos estudiantes centros que a través del aprendizaje servicio por ejemplo no solo piden a la comunidad sino que ofrecen a la comunidad como esta escuelita infantil que va y de primaria que va al centro de mayores de su localidad a charlar con los abuelitos a pasar una tarde con ellos cosa que es fenomenal porque si no lo hacen así les pasará como en Japón que entonces en vez de niños les dan ordenadores ¿vale? o muñecos de peluche para que las personas mayores tengan la oportunidad de interactuar con un ser con un ser humano y que rompen ese viejo paradigma que parece ser dicen algunos arqueólogos que estaba en las tablas de Moisés de que al frente de una clase solo habrá un docente parece ser que bueno ahora hay disputas sobre el respecto y no porque en algunos lugares pues hay varios docentes trabajando en el aula en esos espacios cooperativos aquí hay tres docentes trabajando en ese espacio y que introducen si tienen por ejemplo también situaciones específicas como alumnos que no comparten nuestro sistema de comunicación oral pues utilicen también dos docentes para hacer para tener dos sistemas de comunicación complementarios en el aula como puede ser el lenguaje oral y la lengua de signos ¿tenemos realidades distintas? tenemos que cambiar tenemos que pensar en realidades distintas así que eso es lo que yo creo que efectivamente las múltiples y hoy variadas y disponibles pedagogías inclusivas que tenemos pueden darnos como elementos de referencia desde el aprendizaje de servicio al ABP a la justicia redistributiva las paletas de inteligencias y otras cuantas muchas pero yo no he querido venir a hablarles de ninguna de ellas en particular todas repito super valiosas porque pueden serlo pero también pueden no serlo ¿vale? he venido a decirles que ahí están disponibles que a todo lo que quieran hacer a todas las propuestas que les hagan lícitas o ilícitas les pasen el algodón de Mr. Proper ¿alguien recuerda el anuncio de Mr. Proper? pues luego os lo recordáis a los que no recuerdan Mr. Proper el algodón que demuestra es que efectivamente las prácticas los azulejos quedaban limpios de gérmenes el algodón que tenéis que pasarle a las prácticas de innovación no vaya a ser que os vendan una moto ¿eh? no vaya a ser que os vendan un detergente que parece que por el envoltorio pero luego no lo es pasarle esas prácticas a esas prácticas el algodón de no solo de la innovación sino de la inclusión y si nos permiten articular con equidad las oportunidades de estar juntos aprender y participar con mucha 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 atención de que esas prácticas innovadoras que ya incorpora King's College el North City House School y tantos centros concertados que hay por ahí ya muchos coles hablan de aprendizaje cooperativo hasta incluso de aprendizaje servicio y de ABP y muchos coles pero que lo vuelven a aplicar solo para algunos para los ricos para los capaces para los guapos para los equis ¿vale? ser por favor muy vigilantes a que vuestras prácticas innovadoras no dejen de nuevo fuera a los alumnos y alumnas más vulnerables por razones de capacidad de procedencia de orientación de estado de salud por sus enfermedades poco frecuentes por su capacidad o discapacidad por su procedencia por su lengua cuidado que la innovación no sea mira por dónde no solamente una práctica necesaria sino que vuelva a ser una práctica que genere más exclusión empecé mostrando la cebolla os he querido compartir un análisis macho más complejo frente a la tarea de explicar los aspectos concretos que en todo caso el programa os va a dar la oportunidad de analizar y de comprender os he querido proporcionar lo que a mí me gusta señalar como un marco de referencia para vuestras análisis y para la vuestra en práctica de vuestras innovaciones dicho lo cual y con esto ya termino y perdonad que me haya ascendido unos minutos más termino dos minutos cuando yo soy muy consciente de que cuando uno hace estos análisis que son tipo cebolla trata de mostrar todos los elementos las capas los análisis sistémicos ecológicos todos los niveles de análisis bueno pues a uno sobre todo los más que quedan más lejos de la mano de uno pues a uno le entra una especie de angustia vital diciendo yo que ahora que hago que voy a hacer si es que yo puedo hacer tan poquito en esta tarea bueno yo pienso y soy mientras tenga esta creencia seguiré viniendo a cosechar miles de euros en estas conferencias que se equivoca mucho el que piensa que por hacer poco no hace no hace nada y por eso una imagen que a mí me viene para animaros a que a pesar de lo sistémico a pesar de que vuestra consejería como la mía sea nefasta y sus políticas no sean inclusivas a pesar de que podamos tener un ministerio titubeante en algunas de sus reformas educativas a pesar de las circunstancias difíciles en las cuales se tiene que desarrollar vuestro trabajo os quedéis con esta imagen esa imagen de los rescatadores tras un terrible desastre un terremoto que están rodeados precisamente de personas que seguramente han fallecido de cientos pudieran ser más de personas fallecidas y que sin embargo ahí están con sus manos escarbando para tratar de salvar a una a una persona a un niño a lo que sea pensar así en términos vuestros es decir pensar en que vuestra acción educativa tenga sentido aunque solo sea aunque no fuera todo lo sistémico y ecológico que sea aunque sea útil y relevante para los alumnos que tenéis en vuestra aula vuestros alumnos y vuestras alumnas con nombres y apellidos porque la escuela o la sociedad no está ahí fuera la escuela no es solo preparación para la vida decía John Dewey es la vida misma vuestros alumnos y alumnas pasan muchas horas muchos días a la semana muchas semanas el año en vuestros coles esa su sociedad ese proyecto de sociedad con el que he empezado no es lo que vendrá después no es lo que vendrá dentro de 10 o 15 años es lo que ocurre hoy lo que ocurrirá el 3 de septiembre y durante todo el curso escolar el año el año que viene pensar en términos glo local pensar en qué hacer al menos para que vuestros alumnos y alumnas tengan una experiencia que se parezca lo más posible dadas las difíciles a veces circunstancias en las que uno se desempeña a esa sociedad en la que quisiera muy bien así que mi invitación mi compromiso hoy viniendo aquí con vosotras de verdad que lo de los 50.000 no es verdad os lo juro era animaros a que pongáis en marcha para eso que el amigo Freire llamó inéditos viables aquello que está un paso más acá de esta utopía de este proyecto social de mayor justicia de mayor equidad pero un pasito más allá de la realidad cotidiana en la que vivís con vistas a que ese sueño y ambición y ese derecho a una educación inclusiva todavía muy imperfecta todavía con muchísimos huecos sea tal vez mañana un poquito más cierta de lo que es hoy así que debatir pensar reflexionar estáis no salgáis del centro encerraros tirar la llave por la ventana pero hablar pero debatir pero discutir entre vosotros con vosotros mismos conmigo si queréis porque necesitamos esa educación inclusiva pero no para dentro de 50 años sino ya muchísimas gracias por vuestra atención y perdonad por la tabarra que os he dado venga buenos días gracias Gerardo por tu ponencia nada una breve intervención para que haya también espacio para otros efectivamente estoy muy de acuerdo en que las prácticas las hemos de pasar por ese algodón para ver si son inclusivas si todos pueden estar si todos pueden participar y si todos pueden aprender pero que hacemos cuando no son prácticas aisladas las que se imponen sino son como microsistemas como sea bilingüismo sea cuestiones de tecnología y son efectivamente excluyentes cuando esas administraciones llevan a sus sistemas educativos hacia no prácticas aisladas excluyentes sino microsistemas que se están implementando en todos los centros se están vendiendo como cosas buenísimas pero realmente el filtro de la inclusión no lo pasa ni de lejos y bueno no sé son fruto yo creo de un modo de pensar de que la escuela no está para mejorar la sociedad está al servicio de 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 las economías y de los mercados y es el mercantilismo este de la educación hacia donde están llevando determinadas administraciones el sistema hola buenos días y muchísimas gracias por todas las aportaciones me ha llamado mucho la atención muchas de las ideas que ha dicho ¿no? como comentaban va a ser tema de de mucha reflexión posterior pero hay un tema en concreto que yo por ejemplo trabajo en FP entonces el tema de buscar diferentes herramientas o estrategias para evaluar es algo que me llama poderosamente la atención porque me parece una buena herramienta pero me parece difícil llevar a la práctica y luego bueno superar el miedo a la calificación a las reclamaciones y todas esas cosas que luego suceden entonces si conoce alguna práctica concreta nos puede dar alguna idea incluso algo de bibliografía para seguir investigando se lo agradecería mucho hola buenos días es una duda es yo es que al igual que la compañera de FP una cosa que noto en falta es el pensamiento o sea la se me ha ido la palabra el los alumnos actualmente la capacidad de pensar y de razonar y si piensas tú que con una educación inclusiva esa capacidad se desarrolla más bueno pues muchas gracias por vuestras preguntas y vuestros análisis que son muy muy pertinentes empezando por tu intervención tu primera intervención evidentemente que hay nuestras políticas educativas muchas de ellas en algunos contextos en otras más y en otras menos en sí mismas pueden ser muy excluyentes y por lo tanto pues son muy estructurales no tienen que ver tanto con nuestra acción personal ahí creo que lo único que podemos tener primero es claro que eso ocurre que es salirnos por lo tanto a veces de ese análisis que son más locales o más personales para darnos cuenta por esa por ahí venía mi recordatorio de nuestro papel como ciudadanos de reclamar de pelear de resistir de rechazar de enfrentarnos a esas políticas con argumentos es decir no porque sí sino por el argumento de sus consecuencias o sea en definitiva estoy totalmente de acuerdo contigo por ejemplo las prácticas ese nivel de segregación que he mostrado por ejemplo en la Comunidad de Madrid tiene su origen fundamentalmente en tres políticas educativas de la Comunidad de Madrid la forma de entender la política del bilingüismo que en este caso se entiende inglés español no como otras comunidades bilingües la política de admisión que ha significado crear un distrito único y los cheques escolares dados a las familias en la educación infantil o el primer ciclo esos elementos son los que han contribuido por lo tanto lo único que pienso es que lo que os estoy proporcionando es algún elemento para darnos cuenta que esas políticas tienen un impacto muy negativo sobre lo que hacemos cotidianamente y que tendremos que ver también cómo nos resistimos peleamos o trabajamos para cambiarlas es decir no darlas por mandato divino están ahí porque están ahí sino pelear para que se puedan cambiar soy plenamente consciente de que no te estoy dando una respuesta de que se puede hacer estamos reconociendo la complejidad del contexto ecológico en el que en el que nos movemos pero al hacerlo siempre hemos pensado algunos por lo menos que el conocimiento nos da capacidad también de acción y de actuación en un sentido contrario en ese marco pues repito comparto tu análisis y lo único que pienso es que nos queda la esperanza de que se pueden hacer otras cosas distintas en nuestro propio país el grande pues existen políticas alternativas y otros enfoques y bien está que aprendiéramos a aplicarlos como lo hacen en otros lugares esa es un poco la primera reflexión que me viene con relación al papel de la evaluación en particular en la FP pues no te puedo decir mira pues sí pues hay una práctica en concreto sobre este sobre este aspecto no te sabría decir más allá de algunos de los criterios generales que he compartido y sobre todo lo que me voy es a la necesidad de repensar de darnos cuenta que efectivamente en el currículum en ese qué y cómo y cuándo enseñar y evaluar al final las respuestas al qué cómo y cuándo evaluar son determinantes y de hecho es lo que termina cerrando o concretando el currículum y por lo tanto pongamos hacia futuro más énfasis en tu preocupación en buscar analizar innovar crear prácticas que sean más coherentes con este principio digamos de un sistema con mayor equidad o justicia donde lo que es muy relevante es lo que tú acabas de señalar que esas prácticas evaluadoras tienen que ser mucho más coherentes de lo que ahora son con ese con ese objetivo tendemos a darle y se tiende a dar socialmente mucha relevancia a qué van a aprender mis niños y qué contenidos tiene el currículum y qué materias y cuántas y cuánto de esto y cuánto del otro en consecuencias como bien sabéis vosotras mucho mejor que yo a inflar los cada vez más los currículum y de tapadillo pasan los elementos relativos a qué evaluar luego viene PISA luego vienen las prácticas de evaluación diagnóstica que determinan que muchos centros se pasen buena parte o una parte significativa del año tanto en primaria como en secundaria no sé tanto en FP preparando a sus alumnos única y exclusivamente o prioritariamente para tratar de superar esas pruebas luego ese es un nudo gordiano ¿vale? de este asunto al que hay que meterle mano inmediatamente para que el avance hacia un plantas más inclusivas o con mayor equidad sea posible y lo único que yo tengo ahí es la absoluta certeza de que como especie y como docentes y como pensadores tenemos capacidad de sobra de sobra colectivamente hablando para poder pensar cómo hacerlo y para poder llegar a respuestas seguramente mucho más coherentes de las que ahora tenemos es decir no creo que sea algo milagroso no creo que sea algo difícil mira difícil es me parece a mí ¿no? explorar Marte haber conseguido que algunos de los artefactos se depositen en cometas que están dando vueltas alrededor de la tierra que tienen una gravedad que no hay Cristo que la comprenda bueno sí algunos la comprenden ¿no? y que son capaces y hemos sido capaces de hacer cosas tan extraordinarias como esa para mí eso me demuestra que como humanos dicho en un sentido amplio entre los cuales por supuesto te incluyo a ti y a todos tus compañeros y compañeras tenemos una capacidad infinita para pensar lo que necesitamos es tiempo estímulos gentes aquí fuera que nos ayuden a pensar cómo hacerlo porque repito no creo que sea mucho más difícil que los grandes retos y desafíos tecnológicos a los que estamos enfrentando otra cosa es que no les damos prioridad no queremos hacerlo no dejamos que siga lo de siempre con las consecuencias que ya sabemos luego comparto contigo dos ideas una ese es un elemento crítico en lo que tiene que ver con la esfera del currículum quítame un poco el debate o mucho el debate sobre el qué enseñar y ponme el debate y el análisis y la investigación y la innovación en el qué cómo y cuándo evaluar para que sea ajustado personalizado permita avanzar en la inclusión y segundo déme usted espacio para pensar con otros tráiganme gente tráiganme todas las manos como dice la canción tan bonita tráiganme distintas manos para pensar y no tenga la menor duda así que además nos ponen una cervecita fría y alguna tapa seremos capaces de encontrar y de descubrir y de innovar en estas prácticas como lo hemos sido en tantas esferas del desarrollo humano social y tecnológico pues damos por cerrada la intervención de Gerardo una vez más muchas gracias Gerardo por partir con nosotros gracias 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 gracias